El reputado conferenciante internacional Andy Stallman, considerado uno de los mayores especialistas del mundo en la estrategia de marca personal o de empresa, conocido en marketing como branding, pronunciará este próximo jueves, 18 de mayo, en Torremolinos, una conferencia sobre emprendimiento e innovación para el city branding que viene. Organizada por el Ayuntamiento de Torremolinos y la Escuela de Organización Industrial, la presencia y participación de este prestigioso profesional se enmarca en el acto de presentación de las bases del Libro Blanco de la Innovación en el Sector Turístico, un trabajo que impulsa el consistorio de Torremolinos y en el que va a dar cabida al conjunto de organizaciones profesionales y agentes de la industria turística para consensuar y trazar la hoja de ruta de las innovaciones a implementar en el destino turístico. El acto de carácter abierto y acceso público tendrá lugar desde las 11 hasta las 12 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol. A continuación tendrá lugar la presentación de los proyectos finales del programa de Coworking de la Escuela de Organización Industrial en el municipio, donde los becados participantes expondrán sus conclusiones en innovación enfocados al sector turístico.